hola a todos bienvenidos a manualidades dalai hoy les traigo un proyecto de una zanahoria para easter este o para las fiestas de pascua que lo pueden poner tanto para la puerta como para adentro de la casa bueno los materiales que vamos a utilizar son cintas zig zag este foamy trocitos de foamy de diferentes colores o de un solo color eso va a depender de ustedes este hilo naranja y lo verde aguja este pegamento con brillo está en cordón citó fieltro verde y fieltro naranja y una cinta de color naranja es bueno que yo ya tengo lo que son las piezas cortadas como podrán ver vamos a hacer lo que es una zanahoria grande tanto puede ser usada para la puerta o por o para cualquier parte de nuestra casa una que ayuda tengo lo que son dos capas de guata o relleno y las dos piezas de la zanahoria también ya tengo cortada lo que son las hojitas y ahora lo que voy a hacer va a ser coser esta pieza todo alrededor la puntada que ustedes quieran hacerle yo voy a hacer esta que es más rápida bueno aquí ya tengo lo que rellena este lo que son las hojitas que tiene pegamento de color verde vamos a darle a la orilla y luego vamos a dejar secar bueno ahora aquí yo no cosí completamente lo que es la zanahoria ahora voy a este a pegar lo que son este las las hojitas bueno aquí yo ya tengo lo que es las hojas pegadas ya está toda cosida ahora lo que voy a hacer con una cinta zig zag y la pistola de silicón voy a pegarla toda alrededor bueno yo aquí yo tengo lo que es la palabra o este las frases happy easter estos son de de foamy de trocitos de foamy y este y ahora lo que voy a hacer lo voy a pegar con silicón caliente y para finalizar yo hice lo que es un lazo y se la voy a pegar aquí arriba ese paso es muy opcional bueno aquí ya está el proyecto terminado espero que les guste que lo hagan que lo comparta que se suscriban a mi canal este como les digo lo pueden hacer para decorar todo por dentro o lo pueden poner en la puerta es una zanahoria grande dice happy easter felices pascua así que y por atrás le puse lo que es este un cordoncito y así queda también no olviden pasar por mi otro canal de recetas de cocinas dalai bueno yo 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 yo